¿Es que es una pérdida? ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser perdido! ¡No puede ser! Este humilde canal, claro que sí mi gente, un canal creado para videojuegos, para el entretenimiento, para que usted salga de esa rutina y bueno y se divierte un poco mi gente Para eso son estos gameplays mi gente, bienvenidos a todos, ustedes saben lo que es esto, Clan Gamer Y bueno, hoy me puse la camisita de Superman, claro que sí mi gente, porque nos vamos con el segundo injustamente aleatorio Claro que sí mi gente, aquí en el inicio de la Liga de la Injusticia, antes de empezar, como siempre voy a mostrar la dificultad Aunque esta dificultad, como se los comenté en el primer injustamente aleatorio, es la dificultad que se modifica en la historia principal Gente, no lo sé, si usted sabe cómo modificar la dificultad de los otros tipos de juegos, pónganmelo ahí en los comentarios No sé si me estoy equivocando, estoy saltando un paso o la dificultad estándar mi gente, como les comenté en el injustamente aleatorio Anterior, que por cierto pueden ir a verlo, gracias por que tuvo muy buenas visitas, claro que sí mi gente Y bueno, vámonos a lo que es el injustamente aleatorio, nos vamos a batalla mi gente Por si usted no se vio la primera entrega, bueno aquí le voy a hacer un pequeño resumen mi gente Sencillo, elegimos una batalla al azar mi gente Y cada batalla tiene una dificultad diferente mi gente, tiene algo extra Así que la complicamos eligiendo la al azar, claro que sí mi gente ¿Y qué son las batallas? Bueno, las batallas son como una especie de torreta de la de Mortal Kombat Que nos ponen diferentes tipos de enemigos y tenemos que ir ganándoles poco a poco Y la dificultad, que es mi teoría, es una dificultad estándar y conforme uno vaya ganando las batallas Va subiendo la dificultad mi gente, así que bueno, eso sería lo que vamos a jugar el día de hoy ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aleatorizando todo La batalla, el personaje mi gente, y la única regla es que no se puede elegir la misma batalla Y el mismo personaje de las entregas anteriores mi gente Ya veo, eso suena bastante interesante Por lo tanto, peleador aleatorio, que fue la que nos tocó en la anterior Esa no se puede Así que bueno mi gente, vamos a darle, vamos a ver cuál me toca Así que vamos a ver Solo villano mi gente, uff Bueno, pelea contra villanos solamente mi gente Uff, vamos a darle, vamos a ver qué tal nos va Espero que me toque un personaje bueno que pueda pelear Quiero decirles que peleo con muy poco mi gente De verdad que no me se combo con todo Vamos a ver quién me toca Este, vamos a darle mi gente, vamos a ver Uff, superman bien, bien Bueno, superman me medio defiendo Me medio defiendo, uff, bien mi gente Uff, bueno, vamos a ver qué tal nos va en este Primero injustamente aleatorio Que digo, el segundo es un injustamente aleatorio Y qué casualidad mi gente, y me puse la camisa Y me tocó Superman, así que bueno Vamos a darle, vamos a ver qué tal nos va Lo irónico de Superman, mi gente Se quita las gafas y es una persona totalmente diferente Ustedes qué opinan de eso, mi gente Este, yo tengo muchas opiniones encontradas Muchos me dicen que es una estupidez Bien, porque obviamente Como no lo vas a Como no lo vas a reconocer Solo por unas gafas Este, pero bueno Así es el personaje Vamos allá va Eso, me quedé Acordando de los combos Ok, bien Ay, me lanzó el poder Bien Ahí va, ahí va, ahí va Aguantarlo Golpecito más bien Bueno, como les decía Para mí La dificultad va a aumentar Y quiero saber su opinión Mi gente, de Superman De Superman Eh, esa Porque hay otros Este, personajes O sea, superhéroes Que si tienen Como que una Un traje Que los Que los esconde, pues A darle cual más Se va a poder, mi gente Para cabalos Listo Que los esconde Pero Superman Prácticamente no se pone máscara Solo No sé, se echa el pelo para atrás Y ya, ahí se quita la capa Entonces Si me preguntan mi opinión Yo creo que es O sea Si se podía ver De forma muy tonta Pero así es el personaje Así lo Lo fueron construyendo Mi gente Entonces Esa Esa pequeña Como que Como que forma de verlo No lo veo tan así O sea Lo veo como que más Que es una Retrospectiva Son dos personas diferentes Uno es más atento El otro es Un Tipo fuerte Entonces Tal vez por eso pueda Que pase También es por su forma De ser, mi gente Pero Me gustaría su opinión Póngame en los comentarios Que opinan ustedes Y Este Opinan lo mismo que yo Dicen No, es muy tonto O sea Deberían Haberle puesto No sé, una máscara Uy, brondi Epa, que pasa No, brondi Parece el de Con esos combos Parece el de King El de Tekken Ay, no, no, no Es el Saldo, mon grondi El de Tekken Ay, no Bien Eso era lo que estaba buscando Afuera Estamos peleando Creo que ese es Donde están las amazonas Creo Fuera de aquí Bueno, mi gente Los dos Los dos enfrentamientos Super fácil Bueno Nos toca con Gatubela 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 La ladrona La ladrona La ladrona Este Quiero también Preguntarles algo Este Que me han Me han escrito Por interno Este Amistades Personas que Poco a poco Me están siguiendo Por mis otras redes Por cierto Gracias En Instagram Ya llevamos 200 Suscriptores Mi gente Agarra ahí ¿Para qué me está ganando? Estamos parejos Que no me están saliendo Los combos Ay, no Que no me Bueno, si me agarro Bueno, ahí les digo El fatality Uh, fatality Eh, mi gente Quiero decirles Que me han comentado De que también Este A futuro Pues Traiga las entregas De Minecraft Que juguemos Que hagamos en vivo De Minecraft Y me parece Chévere La verdad Es un juego Que me gusta Bastante Y me gustaría Traerlo Pero Me gustaría Hacerlo Como lo hacen Los streamers Con Eje Porque ellos Lo hacen en vivo Ellos lo hacen En vivo Este Y es como que Más divertido Mi gente Porque Puedo interactuar Con ustedes Ay, ya va Ya va Un momento Un momento Chica Eh, comentando Y Uff Voy a hacer El máximo Poder Lo puedo Hacer Bien Este Y como les venía Diciendo Me gustaría Hacerlo Pero en vivo Ya cuando Tenga Si este canal Crece O no Poder Generar En vivo También aquí Al canal Y me lanzo El poder Gracias Siempre Me hace Lo mismo A la hora De la CPU Bueno Me confío un poco Mi gente Me puse a conversar Me ganó Vamos a Segundo enfrentamiento Bueno Pero si Mi gente Que opinan Ustedes Este Será que No vamos Con minecraft Al futuro O ya hay Mucho contenido De minecraft También Porque he visto Que muchos Hacen minecraft Me gustaría Hacer En vivo Volver A A Abrir Mi cuenta Todo Pues empezar Desde cero Ay La quiero sacar Pero no me deja Bien Venga Venga Acá No 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 Lo hizo Mal Lo hizo Mal Lo hizo Superman Se acabó Esta vez Porque Yo tengo Más vida Así que Fuera de aquí Gata Gata Salvaje Cálmate Listo Esto Bueno Vamos Con el Oponente Número Cuatro Cuatro Creo Sí Con el Oponente Número Cuatro Hemos perdido Una vez Pero Voy a Esforzarme Para no Volver a Perder En el Anterior Justamente Perdimos Dos veces Así que Esa es la Marca Que tengo Que superar Vamos Vamos a ver Que tal Tengo Que recordarte Mi Superioridad Venga Acá Lex Empiece Uy Uy Cuidado Cuidado Eh Acá Mate No Ay Me lanzó El robot Eso era Lo que Yo quería Hacer No 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 Se perdió Eje Eso era Lo que Yo quería Lanzar Estamos A la mitad De vida Bien 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 Lo hizo mal Lo hizo mal Lo hizo mal No Creo que le apreté El botón Que no era Parejo Parejo Bien 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 Listo Se acabó Con Superman Bueno Ya vamos A la mitad Bueno El quinto Enfrentamiento Es Killer Frost Mi gente Frost Esto se le podría Llamar Como La Frost Del DC Coming Se podría Llamar Así La Frost Del DC Coming Killer Frost Mi gente Fallaste Cálmate Bien Ay la fallé Bien Esto se acaba Ahora Esto se acaba Ahora Ven acá Eso Eso Con el combo Creo que tiene Más que yo Creo que tiene Más que yo Mi gente Pero por poco Pero si Si Ven 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 Vámonos Vámonos Eso Un golpecito más Un golpecito más Un golpecito más Bien Ya se acabó Superman Bueno Vamos bien Por el momento Hemos perdido Contra 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 quién Contra Catuva La pregunta Creo que sí Mi gente Bueno Pero vamos bien Vamos bien Vamos bien Hasta donde llegamos Este es el Sexto enfrentamiento Y en este punto De la historia Es cuando todo Se fue al car- Si ni entró a pelear Este es el enemigo De Linterna Verde Conocerás El significado Del miedo A ver Que tal Me va contra este Este tipo Pelea Si ¡Ey! ¡Palleno! Una pérdida Fort No puede ser No puede ser No puede ser Perdimos Bueno Siniestro Me ha quitado Este El Como iba Iba bien Solo lleva Una pérdida Y ya he perdido Varias veces Con Siniestro Bien No sé Lo que estaba buscando Pero Cuidado Cuidado No, 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 no No agarra ahí Entonces Bien, bien, bien Bueno Le vamos ganando Le vamos ganando Le vamos ganando Esta vez ¡Uf! ¡No! ¡No, no, 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 no! No me gusta Me agarra ahí ¡Ah! ¡Ya! Te voy a soltar Eso Agarra ahí Vamos ¡Listo! Le di Pero No, pero me hizo perder Varias veces Mi gente Me hizo perder Varias veces Perdimos Lo que quería hacer Que era Ganar Con menos de dos Vergas Pero bueno No importa No pasa nada Bueno El enfrentamiento Número ¿Qué? Siete Creo Si el número siete Contra el guasón Cuidado guasón Este parece Bastante rudo Ajá Ese vacío Como siempre Con sus chistes Vaya, vaya Uf, empezó pegando No, 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 no Es que A veces la CPU Se pone muy loca Vaya, va No, no, no No, no, no Bien, bien, bien Bueno Estamos iguales Bien No, no, no No, no, no Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Eso Lanzale esto Pum Agarra eso Muy bien No, no Pasemos poder Mi gente Ay Lo fallé No, no, no Es capaz Hájeme lanzar No Ya Valió Madres Guasón Por espera El remate Lo peor del caso Que creo que lo active Fui yo Ay, lo fallé Bien 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 Bueno Vamos con Ah, este sería el último Mi gente El oponente Número 8 Ah, con razón Se había puesto difícil Pero Bueno El único que me ganó Varios veces Fue siniestro Mi gente Me ganó 4-5-S Me quitó Es invicto Mata Ven No, no, no Es él Uf, no Ey, ey Guanta No, no No, no No, no Ven 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 No 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 Puede ser tuve que hacerlo mi gente, tuve que hacerlo porque es que estoy super débil me recuperé mucho no, 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 olvídalo bueno, a pesar, me han ganado tres me ganó me ganó siniestro, me agarró Ben y me ganó eh, que tuve la agarra 20 minutos después agarra agarra, bien bien, bien no, no ok, ya, mátalo no, puede ser es un golpe, eso, bien no, 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 no no, no, no bien, bien, bien no, no no, no pégaselo por favor bien, lo logramos y bueno, terminamos este injustamente elatorio con un ataque definitivo agarra ahí no fue mal tengo que decirlo si no fue bastante mal perdimos varias pero fueron con dos, tres enemigos nada más bueno, batalla solo ya no es completado es que la dificultad va subiendo mi gente y como solo eran ocho creo que desde el a partir del quinto sexto era ya era la dificultad más alta pues bueno, desbloqueamos ajá, bueno sí icono de la insignia del jugador completa cualquier batalla usando a Superman bueno, chévere subimos de nivel y bueno, desbloqueamos cosas vamos a ver cómo, cuánto quedamos siniestro me ganó como cuatro veces y Bey me ganó como dos, tres veces entonces como unas nueve, diez pérdidas vamos a ver cuántas perdimos mi gente pelea, pérdida, nueve sí, mi gente nueve peleas, pérdida adiós eres una maldita decepción qué mal pero bueno el tiempo fueron trece minutos a nivel de dificultad bueno, no dice cuánto es las rondas de victoria perfecta número dos este combo más largo catorce daño total recibido bueno, ese es el daño de dos mil ochocientos cuarenta y seis y puntuación de batalla ocho mil ciento setenta mi gente bueno esto ha sido todo mi gente claro que sí este me costó mucho me costó mucho con Superman con el hombre más fuerte del DC Comic bueno para mí no sé si habrá otro por ahí este mi gente bueno, si les gustó su suscripción mi gente vamos rumbo ahora a los trescientos suscriptores claro que sí esa es la meta para traerles el gran juego de Guitar Hero por el mundo claro que sí si llegamos a los trescientos bueno nos vamos con ese gran juegazo claro que sí y bueno también está lo de Minecraft quiero que me pongan su opinión a ver qué hacemos a futuro a futuro podemos hacer algo con Minecraft claro que sí mi gente en este canal y quiero su opinión a ver que ustedes qué opinan en eso a ver si nos lanzamos también a ese mundo claro que sí bueno sin más nada que decir su like su suscripción me ayudan siempre claro que sí y nos vemos en una próxima entrega de la Liga de la Injusticia por aquí por Clan Gamer mi gente ¡Gracias!